¿Quién es? ¿Quién va a ser? ¿El de siempre? Carioco. ¿De quién estoy? Díselo tú. Vete. ¿Qué quieres? Nada. Hablé contigo. Esta mañana me he tirado una hora esperando. ¿Dónde te has metido? Fui por otro lado. ¿Y eso? Pero no habíamos quedado. Sí, ya sé que habíamos quedado, pero... No quieres verme, ¿eh? No. ¿Pero por qué? Mira, porque estoy lenta de ti. Y de todas las estrellitas que vas pintando por las paredes. ¿Tú qué te has creído? Yo, lo que a ti te da la gana. Me invitas al cine. Me llevas a los jardines. Me das un beso. Bueno, y qué... ¿Cómo que bueno y qué? Estrella, tú estás muy confundida conmigo. Tú a mí no me conoces. Que yo soy capaz de hacer cualquier cosa. ¿Sabes por qué las chicas me llaman el Carioco? Pues si no lo sabes, te vas a enterar. No, 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 no. ¡No, no, no!